El canaturismo es un fenómeno que está emergiendo a raíz de la legalización de la marihuana en varios estados de los Estados Unidos y Canadá, como menciona Camargo y demás autores en el 2021. El canaturismo en Colombia es un sector emergente con un alto potencial de crecimiento, pero enfrenta desafíos significativos. Una de las desventajas del sector es la ilegalidad de la marihuana en Colombia. Solo está legalizada para usos medicinales. En el análisis del entorno interno hay amenazas de nuevos aspirantes. Dentro de las oportunidades está la obtención de licencias para el cultivo, transformación del cannabis medicinal. También están las economías de escala para bajar los costos de la producción a gran escala. Y la diferenciación, creando experiencias únicas y personalizadas. Dentro de las amenazas del sector está, a pesar de que hay 3.000 licencias otorgadas, el proceso parece accesible para nuevos jugadores. El mercado limitado de turistas interesados en el cannabis es limitado en comparación con otros tipos de turismo. Y también otra amenaza es que los turistas estén interesados en esta nueva forma de turismo. Y esto permite que haya nuevos jugadores interesados en el canaturismo. El poder de negociación de los proveedores. Hay una oportunidad para el sector, por lo que hay 57.000 hectáreas de cultivos legales y una amplia oferta de materia prima de cannabis. La dependencia con los proveedores es baja, por lo que hay una abundancia de cultivos. Las amenazas es que si hay una superproducción, esto influye en que los precios bajen. Entonces, es una desventaja o una amenaza. El poder de negociación de los compradores. Una oportunidad son las diferentes opciones de destinos y experiencias que tiene el canaturismo. Y también los turistas son sensibles al precio para darles una oferta irresistible con el canaturismo. Dentro de las amenazas están las alternativas internacionales de canaturismo en Estados Unidos y Canadá, que pueden ser muy económicas. Y la disponibilidad de otros tipos de turismo en otras áreas. Las amenazas de productos o servicios sustitutos. Dentro de las oportunidades tenemos que existen formas de turismo de experiencia, ecoturismo y turismo de aventura, que pueden ser sustitutos del canaturismo. Pero esto se puede mitigar con la innovación y ofertas de experiencias únicas. Dentro de las amenazas del sector está básicamente la infiltración criminal, donde el narcotráfico y las bandas criminales pueden infiltrarse y tomar este negocio innovador para otros fines. Un negocio innovador legal para camuflar los negocios ilegales. La rivalidad competitiva. Dentro de las oportunidades está que hay en varios países competencia en el canaturismo. y tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Pero una de las oportunidades que hay es la diferenciación y los nichos de mercado, generando experiencias únicas y enfoques para reducir esa rivalidad. Una de las grandes amenazas en el país es el problema de la seguridad, que no es atractivo para el turismo. Y básicamente los planes, si es un plan individual y un segmento de clientes especial, el canaturismo, pero no es un plan familiar. Entonces esa es una amenaza que hay compitiendo con otros tipos de turismo. El análisis del modelo de negocio del canaturismo, miramos el primer segmento de clientes, donde el conocimiento, una fortaleza del conocimiento local, tanto de la cultura y de los cultivos que se hacen de cannabis. Pero una debilidad es que es un mercado limitado en comparación con otros planes de turismo. Dentro de la propuesta de valor están las experiencias únicas y una nueva forma de turismo. Pero una debilidad es la competencia con el turismo internacional de canaturismo. Dentro de los canales, el canal tiene un contacto estrecho con los clientes, el canal digital. Y, pero falta desarrollar ya la eficiencia y eficacia del canal para cerrar ventas. En cuanto a las relaciones con los clientes, la calidad de la relación está en concordancia con el segmento. Hay unas debilidades que es la estigma social, por ser el cannabis una droga. Y hay una percepción internacional de que el país tiene problemas de seguridad. Dentro de las fuentes de ingresos, se cobra al cliente por lo que está dispuesto a pagar. Y también hay ingresos recurrentes, como membresías y afiliaciones. También que la debilidad es que hay que incurrir en muchos gastos antes de percibir ingresos. Dentro de los recursos claves, la fortaleza es la infraestructura turística, que es muy buena en el país, en cuanto a hoteles, transportes, servicios. Pero hay una debilidad que es la rotación del personal por sobrecarga laboral y por falta de motivación en el sector. En cuanto a las actividades claves, la tecnología y la sostenibilidad son fortalezas, tanto la parte digital y la sostenibilidad del negocio, en la parte ambiental y económica. Las debilidades es la capacitación y retención del personal por ser muy especializado específicamente en el cultivo y transformación del cannabis medicinal. Socios claves, está la red de proveedores con una amplia gama de proveedores. Pero entonces, las debilidades son la falta de especialización y colaboración con socios claves. Por ejemplo, las agencias de viajes. Dentro de la estructura de costos, es una fortaleza que es una adecuada estructura de costos para el negocio. Pero dentro de las debilidades puede estar la falta de apalancamiento en las economías de escala. Recomendaciones. La gestión de los riesgos en el modelo de negocios es de vital importancia para identificar los posibles riesgos asociados con el canaturismo, como la infiltración de actividades ilegales y la fluctuación de los precios del cannabis. Por lo tanto, es necesario desarrollar planes de contingencia para mitigar estos riesgos y asegurar la sostenibilidad del negocio a largo plazo. El negocio del canaturismo en Colombia tiene un potencial significativo de crecimiento y en especial en la región del eje cafetero presenta un entorno favorable para el desarrollo del canaturismo debido a su clima, geografía y una infraestructura turística bien desarrollada. Sin embargo, enfrenta desafíos como el estigma social, la complejidad regulatoria y la competencia interna con el turismo cafetero. El canaturismo puede apalancarse con el turismo cafetero porque las personas o los turistas que viajan a estas zonas del eje cafetero van con un plan de conocer la historia del café, las haciendas y es más un plan ecológico. Por lo tanto, el canaturismo puede ser un plus o un valor agregado. En el informe de competitividad regional del 2024 se encuentran los departamentos del eje cafetero en las siguientes posiciones del ranking nacional. Entonces, el de departamento de Risaralda está en el puesto quinto con un puntaje en el 2024 de 6.32 y en el 2023 de 6.38. O sea, descendió. En el departamento de Caldas está en el puesto sexto con un puntaje de 6.27 y en el 2024 y en el 2023 de 6.09. O sea, que subió. El departamento de Quindío está en el puesto noveno con un puntaje en el 2024 de 5.79 y en el 2023 de 5.77. Es decir, que descendió. Además, tiene los siguientes datos estadísticos. Tabla de indicadores por departamento IDC 2024. Está el departamento de Risaralda que tiene un producto interno bruto de 23.874 miles de millones de pesos. Un porcentaje del PIB nacional de 1.62 población de 973.879 personas. Un puntaje en el ecosistema innovador de 3.98 y un puntaje de sostenibilidad ambiental de 4.59. Caldas, por su lado, tiene 23.910 miles de millones de pesos con un porcentaje del PIB de 1.63%. Con una población de 1.046.110. Un ecosistema innovador puntaje de 4.89 y un puntaje de sostenibilidad ambiental de 5.24. El departamento del Quindío tiene 12.120 miles de millones de pesos en el PIB, Producto Interno Bruto. Un porcentaje del PIB nacional del .82%. Una población de 566.048 personas. Un puntaje del ecosistema innovador de 4.42 y una sostenibilidad ambiental puntaje 4.98.